¡Hola amores! Bienvenidos un día más al canal. Como veis tenemos fondo nuevo y bueno, no es el que me gustaría realmente porque hay partes de la casa que me gustan mucho más. Pero tengo un aro de luz nuevo porque, bueno, los focos los he guardado en mi otra casa porque aquí no me caben y claro, pues no es lo mismo, así que me tengo que adaptar. Pero bueno, eso, quería deciros que ya estoy instalada en la nueva casita y que os voy a ir enseñando vídeos de la casa y de cosas que he comprado para la casa y todo si os interesa. Pero bueno, para quien no me conozca os dejo mis redes sociales por aquí. Yo soy Yano y me podéis encontrar en todas estas redes sociales. Así que voy a ir subiendo cositas variadas tanto por Instagram y TikTok. Estoy últimamente subiendo mucho contenido por ahí. Y nada, en el vídeo de hoy os traigo un haul de Shein o de Shein, como le llaméis vosotros, de accesorios y de ropita. Son cositas que tengo de otoño y también accesorios así un poco variados que tengo también para enseñaros. Así que nada, si os interesa, pues quedaos a verlo. Me he comprado este llaverito de aquí, súper barato, me costó, muy, muy baratito. Es este de aquí, es como de hilos y bueno, es muy bonito. A finales de verano me cogí estos pendientes de aquí que son de margaritas y son muy, muy bonitos. No sé si me los puse en Italia, creo que sí, bueno, o creo que no, no lo sé, no lo llevo a recordar muy bien. Creo que al final no, pero bueno, son estos de aquí, son muy bonitos y hay como muchísimos modelos que ahora os enseño como más. Mirad, estos también me los cogí que son de naranjitas y tienen el corazón en rosita, muy monos. Y luego también me cogí estos de aquí, mirad, qué bonitos, que son como de arcoiris y tienen ahí la margarita. No sé si enfoca bien, ahí, mirad qué bonitos, muy chulos. Y luego por otro lado también me cogí estos, que los vi en un montón de sitios y me encantan, la verdad. Así con el arcoiris, tal, y eran súper caros. Y en seines eso, los vi como súper bien de precio y la verdad que me gustaron bastante. No sé por qué, se está cambiando la luz. Eso, que los vi muy baratos y no sé, me gustaron un montón porque siempre los había visto como súper caros. Eso sí, son de plástico. Luego de accesorios me he cogido también este collar de aquí, que ya lo tenían dorado y es emplateado. Estos que se ponen aquí y se ajustan, la verdad que súper bien porque me encantan cómo quedan estos tipos, bueno, este tipo de collar. Y luego me he cogido también para decorar los ojos, aunque es decoración de uñas básicamente. Me he cogido esto de aquí, a ver si ahí lo veis bien. Chulísimo, que tiene un montón de cositas de colores diferentes, corazones, mariposas, espirales, lunitas, un montón. Vale, y luego he cogido estas de aquí, que son plateadas. También mirad que tiene lunitas, estrellas, corazones también. Es muy muy parecido, pero todo en tonos plateados y la verdad que me encanta. Así que bueno, esas cositas tengo así como decoración y de accesorios. Y ahora os voy a enseñar una cosita más de cuidado capilar y también ropita. Me he comprado esto de aquí, que es una especie de cepillo masajeador para masajearte cuando estás lavándote el pelo. Porque se me está cayendo el pelo muchísimo, muchísimo. Yo creo que no es de la época, porque llevo desde verano, desde mitad de verano así. Y la verdad que nunca se me ha caído tanto el pelo como ahora, yo no sé por qué. Pero bueno, entonces esto es como que activa la circulación sanguínea y demás. Y como me estoy aplicando un shampoo especial, pues también quiero que me haga como más efecto. Así que bueno, eso, un peine masajeador para la ducha. Y ahora os voy a enseñar la ropita. Os voy a enseñar este vestido de aquí, que es muy bonito. Es más veraniego, la verdad. Pero bueno, lo tenía ahí y os lo quería enseñar. Es un vestido que me he llevado a Italia y me encanta. O sea, me encanta la forma que tiene el escote, toda la parte de detrás, que se ve toda la espalda. Es ajustable con el cuello halter, minifalda y se ajusta y queda espectacular. Y la tela tiene así como aguas y no sé, me parece como súper bonito. Luego os voy a enseñar un vestido que me parece chulísimo también para ahora. Porque para salir de fiesta, yo no sé vosotras en vuestra ciudad, pero yo me suelo poner cosas de tirantes. A no ser que sea ya invierno, invierno, invierno. O cosas así más fresquitas, porque dentro de la discoteca hace como mucho calor. Y bueno, me he cogido este, que es en un tono como verdoso agua, verdoso agua, pero grisáceo, brilloso, como destellos de purpurina. Tiene un hilo brillante muy bonito. Tiene aquí un fruncido en la parte de detrás, en la parte de los laterales. Queda muy bonito, tanto con sujetador como sin sujetador. Es minifalda y también ahora para este tiempo yo me lo suelo poner también. Me lo he puesto ya como un par de veces para salir porque es súper cómodo, me encanta. No se ve nada, tiene forrito y es muy chulo, así que os lo recomiendo. Os voy a enseñar un mono, bueno, es un mono, no, él no es un mono, es un body. Es un body que vais a ver aquí muy chiquitito, pero parece muñeca. Yo cuando lo saqué me dijo, Juan, pero eso que es, o sea, es para las muñecas. Digo, no, es para mí porque cede muchísimo y queda espectacular. Es muy atrevido, yo me lo he comprado para salir de fiesta, pero no sé cómo me lo voy a poner porque realmente es un poco, no sé, cuidado, que se había apagado la pantalla. Yo no sé si estáis todo el vídeo no viendo pantalla, todo negro, pero bueno, no pasa nada. Bueno, eso, que me lo he comprado para salir de fiesta, pero yo realmente no sé cómo me lo voy a poner porque es muy atrevido. Tengo que ponérmelo con algo negro debajo, un sujetador negro debajo, tal, pero claro, ya le quitas la gracia. Entonces no sé, porque se transparenta el pezón totalmente. Así que bueno, sí que es verdad que me encanta, súper barato, tenéis en más colores, me flipa. No sé, no sé cómo me lo voy a poner, pero me gusta muchísimo. Yo os dejaré un vídeo por ahí porque me he grabado con el móvil, pero con la cámara no. Así que bueno, os lo dejaré por ahí para que os hagáis una idea, pero es súper cómodo de poner y tal, pero es peligroso. Ahora os voy a enseñar unos pantalones cargo que los he visto mogollón y la verdad que tenía muchísimas ganas. Es en un tono, yo creo que lo veis marrón, pero es más kaki. O sea, es como marrón kaki porque tampoco llega a ser kaki, kaki, kaki. Y bueno, me gustan bastante, son muy finitos, son muy fluidos. Estos tienen unos bolsillos aquí donde puedes guardar las cositas en los laterales. Van como con pinza la parte de detrás, quedan así como muy, no sé cómo explicarlo, como muy callejeros. No sé, me gustan mucho la verdad. Quiero comprarme unos que sean como más firmes, que sean de tela vaquera y demás. Pero me gustan mucho y venían con un botón extra por si, por si, yo qué sé, por si acaso. Y luego el corte es así como recto, un poquito acampanado, que la verdad que me gustan mucho. Y no sé, yo os lo recomiendo porque para alcohol y tal me están haciendo bastante el apaño. Incluso para salir, o sea, los veo como dos opciones muy chulas. Ahora os voy a enseñar esta camisa de aquí, a ver si la podéis ver bien, así. Es una camisa crop top, es muy chula, o sea, me gusta muchísimo porque queda súper bien con las faldas que os voy a enseñar a continuación. Tenía camisas y la verdad que súper bien porque yo soy mucho de llevar los chalequitos, las camisas, tal, no sé, como las camisas de sobreprenda. Me gustan mucho, pero este me encanta, es como rollo corsé, tiene así como la forma del pechito, súper bonita. Y ya os digo, es como torerita, no sé, me encanta este corte de camisa porque me lo he cogido para las faldas. Me he cogido estas faldas colegialas, bueno, os voy a enseñar esto de aquí, que es en un tono gris, con sus tablitas, súper bonita. Os voy a dejar todos los precios y todas las tallas por aquí para que sepáis más o menos qué talla coger y qué talla es la vuestra. Aunque siempre os recomiendo que os midáis siempre porque es lo mejor que podéis hacer. Y bueno, me he cogido esta faldita de aquí, súper bonita, gris, me parece que combina con todo realmente lo que te quieras poner. Y luego me he cogido esta de aquí, aunque la veréis mejor puesta, voy a echarme un poquito para atrás para que la veáis mejor. Pero bueno, es una mini falda con una base marrón. Las tablas no son tan chiquititas como las de la gris, son más grandes, se abrocha aquí en el lateral y que la gris es la cremallera por detrás. No sé, me parece que es como muy bonita y creo que voy a hacer muchísimos vídeos, uy vídeos, creo que voy a hacer muchísimos looks con estas faldas y con botas que me he comprado y que os tengo que enseñar. Así que nada, este ha sido el haul de hoy de Shane. Os tengo que hacer un súper haul de decoración de todas las cositas que me he comprado. Así que si os interesa, pues dadle manita arriba al vídeo, dejadme abajo en comentarios qué tipo de vídeos queréis, ahora que estoy en la nueva casita, si queréis algún tipo de contenido diferente. Y nada, que os mando millones de besitos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.